¿Sientes malestar persistente en la parte superior del estómago? Es posible que su cuerpo esté enviando una advertencia temprana de que su páncreas tiene problemas. Bienvenido a nuestro canal, donde profundizamos hoy en el complejo mundo de la salud pancreática. Pero antes de revelar los signos de un páncreas en dificultad, primero intentemos comprender qué papel juega este órgano en nuestro cuerpo. También discutiremos qué sucede si el páncreas se detiene por completo. ¿Qué causa que alguien desarrolle una enfermedad pancreática? Y finalmente, veremos alimentos y cambios en el estilo de vida que pueden ayudar a revivir un páncreas enfermo. Entonces, primero, ¿cuál es la función del páncreas en nuestro cuerpo? El páncreas es un órgano vital del cuerpo humano, desempeñando un papel esencial en los sistemas digestivo y endocrino. Sus funciones multifacéticas son esenciales para mantener la salud y el bienestar general. El páncreas es como una central eléctrica para la digestión y la regulación hormonal del cuerpo. Cuando se trata de digestión, libera sustancias químicas especiales, llamadas enzimas, que descomponen los alimentos que consumes en partes más pequeñas para que tu cuerpo pueda absorberlos mejor. Estas enzimas actúan sobre proteínas, grasas y carbohidratos en el intestino delgado. Además, el páncreas ayuda a neutralizar el ácido del estómago, que protege el interior del intestino delgado de la irritación. Si el páncreas no produce suficientes enzimas, esto puede causar problemas como enfermedad inflamatoria intestinal, lo que puede hacer que la digestión sea dolorosa y difícil. Además de la digestión, el páncreas también produce hormonas importantes como la insulina y el glucagón. La insulina ayuda a controlar la cantidad de azúcar en la sangre al ayudar a las células a absorberla. El glucagón hace lo contrario. Esto aumenta el nivel de azúcar en la sangre cuando es demasiado bajo. Juntos, la insulina y el glucagón aseguran que su cuerpo mantenga el equilibrio correcto de azúcar en la sangre. Esto ayuda a su cuerpo a utilizar eficientemente la energía de los alimentos que consume. Estas hormonas también afectan la forma en que su cuerpo almacena y usa energía para diferentes actividades. Entonces, ¿qué pasa si el páncreas muere? Problemas digestivos Sin el páncreas, el cuerpo carecería de las enzimas esenciales necesarias para descomponer los alimentos en el sistema digestivo. Esto podría provocar una mala absorción de nutrientes que provocaría desnutrición. Pérdida de peso y deficiencias de vitaminas y minerales esenciales El páncreas produce insulina, una hormona necesaria para regular los niveles de azúcar en sangre. Sin insulina, la glucosa no puede ingresar a las células correctamente, lo que lleva a niveles altos de azúcar en la sangre. Esta condición se conoce como diabetes. Si el páncreas muriera, el cuerpo ya no produciría insulina, lo que lleva a una diabetes no controlada, lo que puede provocar complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares, daño renal, daño nervioso y ceguera. Dicho esto, intentemos entender qué es la enfermedad pancreática. Las enfermedades pancreáticas a menudo comienzan con una afección llamada pancreatitis. Esto puede ser a corto plazo, agudo o a largo plazo, crónico. Y es difícil de detectar porque sus síntomas pueden parecerse a los de otros problemas de salud. Cuando alguien tiene pancreatitis aguda, puede vomitar bilis, siente dolor en la parte superior del abdomen y se pone amarillo, ictericia. Estos signos pueden confundirse con problemas estomacales, lo que puede hacer que retrasen la obtención de ayuda. Pero es crucial actuar rápidamente porque durante un episodio de pancreatitis aguda, el páncreas puede resultar gravemente dañado. Después de la fase aguda, los síntomas pueden desaparecer por sí solos, lo que podría hacer que la gente piense que acaba de sufrir un caso grave de intoxicación alimentaria. Pero si la pancreatitis no se trata adecuadamente, puede convertirse en una enfermedad crónica. En la pancreatitis crónica, la condición del páncreas empeora gradualmente a medida que el tejido sano es reemplazado por tejido cicatricial, causando problemas con la digestión y las hormonas y, en última instancia, provocando diabetes. Por tanto, es importante reconocer los signos y buscar atención médica lo antes posible para evitar problemas graves más adelante. Entonces, ¿qué causa en primer lugar el desarrollo de la enfermedad pancreática? Las enfermedades pancreáticas pueden deberse a multitud de factores. Cada uno de ellos potencialmente desencadena inflamación y daño a este órgano vital. Entre los principales instigadores se encuentran los cálculos biliares y el consumo excesivo y prolongado de alcohol. Los cálculos biliares tienen la capacidad de obstruir los conductos pancreáticos, provocando inflamación y daño posterior. Por otro lado, el abuso crónico de alcohol puede inducir alteraciones químicas dentro del páncreas, aumentando significativamente el riesgo de inflamación. Además, los eventos traumáticos que afectan el abdomen, como accidentes, se han identificado como posibles catalizadores de la pancreatitis. Ciertos medicamentos que van desde antibióticos hasta diuréticos también se han asociado con la aparición de enfermedades pancreáticas porque pueden provocar reacciones no deseadas en el páncreas. Los niveles elevados de triglicéridos en sangre son otro factor de riesgo importante, especialmente cuando alcanzan niveles excepcionalmente altos. Agentes infecciosos como el virus de las paperas y enfermedades autoinmunes, donde el cuerpo apunta por error al páncreas, son desencadenantes adicionales de inflamación en este órgano. Además, las predisposiciones genéticas pueden desempeñar un papel central en el desarrollo de enfermedades pancreáticas. Mutaciones específicas pueden aumentar la susceptibilidad de un individuo, haciéndolos más propensos a la inflamación y complicaciones posteriores dentro del páncreas. Por tanto, aunque las causas de las enfermedades pancreáticas pueden variar, a menudo comparten un tema común, desencadenar inflamación y alteración dentro de este órgano crucial. Primeros signos de enfermedad pancreática. Dolor abdominal persistente. Uno de los primeros indicadores podría ser el dolor recurrente en la parte superior del abdomen, a menudo en el lado izquierdo, con dolor ocasional en la espalda. Este malestar puede intensificarse después de las comidas, especialmente aquellos con alto contenido de grasas. Aunque puede parecerse a los síntomas de otras afecciones como gastritis o úlceras, esto podría significar problemas pancreáticos subyacentes. Serie recurrente de enfermedades inexplicables. Ataques frecuentes de enfermedades inexplicables. Síntomas parecidos a los de una intoxicación deberían ser motivo de preocupación. Estos episodios pueden ocurrir periódicamente sin desencadenantes identificables, potencialmente indicando disfunción pancreática temprana. Heces grasas. Cuando el páncreas no produce suficientes enzimas digestivas, es posible que los intestinos no descompongan ni absorban adecuadamente las grasas. Como resultado, las grasas no digeridas pueden pasar a través del tracto digestivo y provocar heces grasas y aceitosas. Estas heces también pueden parecer voluminosas y flotar en el inodoro debido a su alto contenido de grasa. Ictericia. Marcado por coloración amarillenta de la piel y los ojos debido a los altos niveles de bilirrubina, puede indicar enfermedad pancreática. Esto a menudo se debe a que la cabeza pancreática obstruye o comprime el conducto biliar, impide el flujo de bilis y provoca la acumulación de bilirrubina. Además, la función pancreática alterada puede afectar indirectamente la función hepática, exacerbando así la ictericia. Fluctuaciones de peso y fatiga crónica. Fluctuaciones de peso repentinas e inexplicables acompañadas de fatiga crónica podrían ser un signo de disfunción pancreática subyacente. Las personas pueden experimentar tanto aumento como pérdida de peso. A menudo va acompañado de fatiga persistente a medida que se deteriora su salud pancreática. Distensión abdominal. Hinchazón abdominal crónica, que persiste a pesar de los ajustes dietéticos o cambios en el estilo de vida, puede indicar daño pancreático. Este síntoma, aunque no es específico, debe provocar una evaluación médica, especialmente cuando se acompaña de otros signos potenciales de disfunción pancreática. Aunque estos signos no son específicos y pueden atribuirse a diversas condiciones, la aparición de cualquiera de estos síntomas requiere atención médica inmediata. Solo un profesional de la salud puede diagnosticar con precisión la causa subyacente, provocar y recomendar estrategias de tratamiento adecuadas. Ahora veamos los alimentos y los cambios en el estilo de vida que pueden ayudar a restaurar un pancreas moribundo. Dieta equilibrada. Concéntrese en alimentos integrales y ricos en nutrientes, como frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables. Incorporar alimentos ricos en antioxidantes como frutos rojos, verduras de hojas verdes, frutos secos y semillas que pueden ayudar a reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el páncreas. Limite los alimentos procesados, los azúcares refinados y grasas no saludables, porque pueden contribuir a la inflamación y exacerbar el daño pancreático. Vigile su consumo de carbohidratos, ya que un consumo excesivo puede ejercer presión sobre el páncreas al requerir una mayor producción de insulina. Opte por carbohidratos complejos y limite los azúcares simples. Azúcar en sangre equilibrada. Mantenga niveles estables de azúcar en sangre comiendo comidas y refrigerios regulares durante todo el día. Favorezca los alimentos con un índice glucémico bajo que tienen un impacto más lento sobre el azúcar en sangre, como cereales integrales, legumbres y verduras sin almidón. Evite las bebidas azucaradas y los postres que pueden provocar picos rápidos de azúcar en la sangre. Hidratación. Beba mucha agua durante el día para mantenerse hidratado y apoyar la función saludable del páncreas. La deshidratación puede exacerbar los problemas pancreáticos. Limitar el consumo de alcohol. El alcohol puede ser particularmente dañino para el páncreas, provocando inflamación y daño. Si bebe alcohol, hágalo con moderación o considere abstenerse por completo. Dejar de fumar. Fumar es un factor de riesgo importante para las enfermedades pancreáticas, incluyendo pancreatitis y cáncer de páncreas. Dejar de fumar puede ayudar a prevenir mayores daños al páncreas. Mantener un peso saludable. Trate de lograr y mantener un peso saludable a través de una dieta equilibrada y actividad física regular. El exceso de peso puede aumentar el riesgo de problemas pancreáticos y empeorar las condiciones existentes. Ejercicio regular. Practique actividad física regular como caminar, trotar, nadar o andar en bicicleta para promover la salud general y mejorar la sensibilidad a la insulina. El ejercicio también puede ayudar a controlar el peso y reducir la inflamación. Manejo del estrés. Practique técnicas de reducción del estrés como la meditación, ejercicios de respiración profunda, yoga o mindfulness para reducir los niveles de estrés. El estrés crónico puede afectar negativamente la salud pancreática. Extras. Consulte a un profesional de la salud acerca de suplementos potencialmente beneficiosos como los ácidos grasos, omega-3, vitamina D, vitamina E y magnesio, que pueden favorecer la salud pancreática. Tratamiento y seguimiento médico. Siga todos los tratamientos médicos prescritos y asista a controles regulares con proveedores de atención médica para controlar la función pancreática y tratar rápidamente cualquier complicación. Es imprescindible consultar a un profesional de la salud o un dietista registrado antes de realizar cambios significativos en su dieta o estilo de vida, especialmente si tiene una enfermedad pancreática preexistente u otras condiciones de salud. Pueden proporcionar recomendaciones personalizadas basadas en sus necesidades individuales e historial médico. Si encontraste valor en este vídeo, recuerda apoyarnos dándole me gusta al vídeo y suscribiéndote al canal para más vídeos sobre cómo mantener sanos nuestros delicados órganos.